Esta semana en el Sanders Show, las curvilíneas y el talento de Manelik González. Además, conocen la promesa de la lucha libre con el español. Yo soy Irving Sandria y esta es la Curvilínea, promesa del Sanders Show. Sandy Levers, seguramente más de uno habrá escuchado la famosa y icónico tema de los millennials, la putihuelta. Pues bueno, platicamos con una de sus integrantes quienes participaron en esta canción, quien se hizo famosa no solamente por la putihuelta, sino que por su destreza y su encanto dentro de un reality show, Acapulco Shore, en el cual Manelik González también se lanza a la escena musical y bueno, estuvo de gira por algunas partes de México y platicamos con ella en San Luis Potosí, quien nos cuenta en una rueda de prensa lo que es estar promocionando su nueva música y todo lo que ella pretende con sus amores y mucho más, te lo presentamos aquí en el Sanders Show. Es la primera vez que esté aquí y la verdad estoy súper contenta porque retomé mi gira de nuevo, la verdad es que estuve en otros proyectos, estuve con mi lina de trajes de baño, traen otro proyecto en puerta, igual tengo otro proyecto en televisión que no es Acapulco Shore, entonces la verdad es que dejé de lado lo de la música y es la primera vez que me presento después de meses y súper contenta la verdad. O sea, obviamente vengo con toda la energía y con todas las ganas y pues a ver cómo nos va esta noche. ¿Van y soltera? Bueno, soltera sí, creo. No. O sea, no tengo novio formal, pero obviamente soltera no estoy, tengo como que a mis novicitas por ahí. Millonarios. Ay, ojalá. Yo quiero un estúpidamente millonario, ya saben. Dale un consejo a las chicas para conseguir un estúpido. Ay, no, más bien ustedes sí tienen un consejo para mí porque a veces es que yo lo canto, pero es que están escasos, chinga. Entonces, ahí sí conocen a uno que me quiera conocer, por favor, mándenmelo, ya tienen mi Instagram. Ella tiene ahorita un show también, te digo que yo ando como loca, de hecho estoy por sacar mi nueva canción, entonces es un poco complicado porque ella está en su gira, yo estoy en la mía. Está muy complicado, la verdad. Entonces, pues cada quien como que juntas con las revoltas. No, no estoy negada a salir como en algo como Playboy, pero la verdad es que ahorita no tengo esos planes. No puedo platicar mucho, pero tengo muchos proyectos en televisión. O sea, hay mane para rato, ¿ok? Todo el mundo sabe que yo ya no estoy, y no voy a estar en Acapulco Short como integrante principal. A lo mejor y voy como invitada, yo qué sé, no me cierro a eso, pero van a tener mane para rato, pero en otros proyectos de televisión. Total y completamente diferentes a Acapulco Short. Yo estoy súper agradecida con ese público. Yo sé que es un público muy difícil, pero también es un público que te acoge y que si ya te aceptó, o sea, ya estás avalada y ya nadie te puede tocar. Entonces, yo la verdad estoy muy agradecida. Y no nada más aquí, sino con el público de aquí, sino en todos lados y súper contenta. Nunca me lo esperé, pero estoy súper agradecida. Y mucho de lo que hago, o sea, la primera canción que hice, la verdad, no fue pensada hacia los gays. Pero ahorita, obviamente, yo me debo a ellos y todo lo que hago le meto como que un poquito de jetería. Me voy para Guadalajara, me voy a Puebla, me voy a Perú, me voy a estar presentando en IMF. Y en Guadalajara es donde voy a presentar mi nuevo sencillo, o sea, ya, ya, lo tengo aquí. Pues, la verdad, espero lo que siempre, o sea, que llegar y sentir la euforia de que se sepan mis canciones, que estén emocionados, que estanten conmigo, que se la pasen bien. Y lo que yo pretendo en mis shows es de repente convivir más, no nada más que me vean como, eh, ya vino a cantar, no, o sea, en realidad pretendo convivir con los fans, estar con ellos, que se sientan de repente como parte del show. Y mis amigos, o sea, me gusta mucho que luego es como, eh, Manny, me abrazan y me tiene como mucha confianza, me siente como muy cerca y eso la verdad es que me gusta, no me ven como, ay, no, es que qué payaso, ¿cómo lo vamos a agarrar? No. Entonces, es algo que la verdad disfruto mucho y hoy va a ser una gran noche, eso estoy segura. Que sigan sus sueños, que hagan lo que quieran, mientras no afecten o no molesten a las demás personas y más que nada a su familia, a gente cercana, que se dejen ser, porque en realidad al final ni nadie te da de comer, ni no vives de las demás personas, entonces tú no puedes vivir de las demás personas cuando esas personas no dan absolutamente nada de ti más que malos comentarios. Entonces, que se vayan los malos comentarios, chao y que se quede lo bueno. Amigos de Espectacular TV, yo soy Maneli, que les quiero mandar un beso, tototote, hasta donde están. Ahí está la información oportuna, gracias a Óscar Herrera, que nos trajo toda la información para hacer el show y sobre todo para Espectacular TV.com. Sigan a Maneli González, ella además es host de televisión y su música le enfoca mucho al ambiente LGBT, por eso es que su mayor público se encuentra en ese círculo y también ha sido bien recibida para la comunidad. ¿Por qué? Porque las frases que maneja dentro de su música es algo parecido a lo que Lorien Herrera hacía, agarrar frases del ambiente gay para aplicarlos a una divertida música y ahí está el resultado. Todo un éxito para la comunidad LGBT. Nosotros continuamos aquí en el Cine Show. El Cine Show se ha caracterizado por ser tan versátiles en sus entrevistas y en sus pláticas que ahora platicamos con una promesa de la lucha libre, el español. Estuvimos en la ciudad de San Luis Potosí platicando con el español, quien nos cuenta su breve historia dentro de la industria del deporte de la lucha libre, porque también es una industria como la cinematográfica y el entretenimiento. La lucha libre tiene también su chiste y también hacerse popular no solo se trata de darse garrotazos y ya hacer lo posible, sino que también tener toda una personalidad en la característica del personaje que manejas es muy complicado. Nos cuenta el español, la historia del cómo llegó a la lucha, cómo se ha desenvuelto dentro del ambiente deportivo y también todos los logros que ha tenido, porque ha sido protagonista de un cortometraje muy interesante que fue ganador de un festival de cine y todo esto nos lo cuenta aquí en el Cine Show. Ahora nos encontramos con el español que queremos que conozcan a este gran luchador, muy joven luchador. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí agradecido contigo por haberme invitado y pues feliz. Nos llama la atención lo joven que eres para ya estar en este trote de la lucha libre. Cuéntanos cómo fue tu enamoramiento con la lucha libre. Porque todos de chamaco siempre nos agarramos a golpes, pero ya tomar lo profesional ya es otra responsabilidad. Sí, pues empecé desde chiquito viendo las luchas, pues ya fue como un clic para empezar a renovar todo lo que he vivido. Después de eso ya empecé a ir a entrenar, porque yo antes trabajaba en la radio con mi papá. Entonces ya después de eso pues iba a las luchas que estaban en la esquina y le dije una vez a un señor que si podía ayudarle. Entonces me dijo que fuera el lunes y envelábamos todo lo del sonido y me dijo que si quería entrenar pues me pudiera subir. Pues ya después de eso se me metió a lo que era y desde ahí empecé. Lo increíble es cuando a veces los papás, sobre todo las mamás, son las primeras que dicen no, sobre todo un deporte tan rudo como puede ser la lucha libre. ¿Qué es lo que pensaron tus padres cuando dijeron, oye estás muy chico como para entrenar los golpes? Sí, no, de hecho al principio ni les platicaba, ¿no? Era antes de, no, pues voy a la biblioteca o no, pues voy a hacer tarea. Y era siempre estar encerrado en la esquina hasta que un día le dije a mi papá, pues voy a luchar, si me quieres venir a ver, pues vente. Si no, pues ahí te voy a la casa. O sea, ¿te escapabas para entrenar? Sí, 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 no, era cosas que nadie se la creía, ¿no? Era, pues se sacaron de onda, ¿no? Un primo estaba a veces internado y se sacaron de onda y pues gracias a Dios se fueron a verme a mí. Es que, o sea, imagínate, llegas con tu papá y le dices, oye voy a hacer lucha libre, te van a matar, ¿no? Es lo primero que piensan, digo, obviamente, ¿no? ¿Y cómo te fue en esa primera pelea? Pues me fue bien, sí, como todos, la bienvenida, ¿no? Pero feliz, ¿no? Por la participación que tuve y agradecido por la gente que me apoyó esa vez y agradecido por todos. ¿Ahí es cuando ya decides tomarlo ya profesionalmente esto? Sí, 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 ahí es cuando dije, esto es mío y desde aquí voy a darle seguimiento para que sea lo que yo quiero ser. Y ya una vez que ya incursionaste en esto, ¿cómo fue la preparación real? O sea, ya sin esconderte, ya sin nada, que fue, órale, va, con todo. ¿Cómo es que empiezas a saberle ya profesionalmente a esto? Pues entrenar, ¿no? Desde abajo eran maromas, todo lo que debes de aprender para ser luchador y pues no es fácil, ¿no? No es nada más aventarte y caer si caes bien, si no, no, debes de aprender a caer, debes de aprender todo para poder decir una gente, ya eres luchador y te dejen poder luchar. Siempre se ha, este, pues juzgado o polemizado mucho esto de la lucha libre, de que si es más truco, que si es, pero yo veo que se dan con todo. No, sí, hay mucha gente que dice, no, que es falsa, pues súbanse a un ring, a ver si es cierto. El solamente subirse a un ring es difícil, entonces el que quiera ver que en verdad es lucha, pues vaya, de verdad que es muy bonito y de verdad es real. Si no, como les digo, súbanse uno y a ver si no. Una vez me invitaron a cubrir una lucha libre, yo nunca había ido y me tenían ahí a pie del ring. Se oye bien feo, los golpes, te lo juro que salía aterrorizado porque los golpes que se dan, los, 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 cómo caen y cómo suena, si, 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 es muy impactante. Bueno, yo que estaba ahí al ras, sentía feo, dije, imagínate al que le está dando el chingazo arriba, doblemente feo. Sí, está muy feo, pero para algo naces y para algo, debo decir, creciendo y creo que para mí se me dio ese don y agradecido con Dios y con todas las personas que me han apoyado. Todo el mundo por delante y nos llamó también la atención de que fuiste seleccionado por un grupo de jóvenes cineasta para crear un pequeño cortometraje, una historia en cine. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, cómo es esta cuestión de que es muy diferente la lucha libre a un trabajo audiovisual. No, pues, una experiencia inolvidable, no, es algo primerizo que tengo y agradeciendo a los chavos que me invitaron, pues, como nunca hay que decir, nunca hay que decir que nunca va a pasar nada, sino, al contrario, hay que pensar en grande, ¿no? Si no, pues, ahí vas a quedarte y, pues, algo muy bonito porque uno no se sabe, entonces, pues, de hecho, hablando de esto, pues, no traigo mi máscara, ¿no? Esta es la de Máscara Mística, agradeciendo la presencia de las personas que están y la traigo para que vean que en San Luis hay un poco de talento, si no, de lucha. El lugar de luchadores que hay de gente de cine y, pues, que vean que hay muchas cosas atrás de esto. Sí, porque déjenme aclararles que él es el español, así es como él trabaja, como él lucha normalmente. Ahorita los agarramos haciendo parte de lo que viene siendo el cortometraje y se llama el... Máscara Mística. Máscara Mística, pero es el personaje de la película. Sí, 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 ahora es. Sí, se van a decir como el que tiene la M en la cabeza. No, 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 es. Yo soy el español y para, por si me quieren ver, ando en varios lados, pero aquí en San Luis estoy luchando con el rayo de plata. Porque tu máscara es toda blanca, ¿verdad? No, tengo diferentes colores, pero lo único que me diferencia es mi signo, que es una bandera de España, en la frente. ¿Y el español? ¿Por qué el español? Porque el español, tengo descendencia española de parte de mis papás, sus abuelos. Un día estábamos sentados en la casa, su casa, y estábamos platicando, ¿no? Ya cuando supieron todo, platicando de cómo me llamaría. Entonces, pues tuvimos muchos nombres, ¿no? Entonces decidimos ponerle español por ellos y gracias a Dios he mandado ese nombre y con la gente agradecida, ¿no? Como siempre. Oye, la primera vez que luchaste cuando invitas a tus papás y todo eso, ¿cómo te llamabas? Me llamaba, híjoles, dije, me acuerdo, se llamaba Lord Agnos, sí, así me llamaba, sí, fue un nombre que nada que ver, ¿verdad? Pero sí. ¿Por qué se te ocurrió ese? ¿Por qué? Porque Lord y Agnos es una ciudad de Francia, entonces ya Lord es como un señor elegante, pero de la ciudad de Francia. ¿Cómo se llama? Ya, pero mejor cámbiatelo. No, pues, a ver qué se hace. ¿Estás peleando o te estás relacionando mucho con luchadores de gran trayectoria en México? Sí, 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 pues, hace poquito luché con Gronda, he luchado con Negro Casas, con Ciclón Ramírez, con Taurus, con mucha gente que ya ahora en la actualidad ya es conocida y muy buena gente. Y en el mundo de la lucha, ¿cómo aceptan estas personas veteranas a los nuevos talentos? ¿Sí les tienen cierto recelo o son bienvenidos, les enseñan, los boolean? Hay de todo, ¿no? Siempre va a haber gente que no te quiera, hay gente que siempre va a decir no, o sí te van a dar la bienvenida bien, pero nunca se sabe en este mundo de la lucha cosas. ¿Y eso de los rudos y los técnicos? Pues es muy padre, ¿no? Siempre hay, un técnico quiere luchar por el bien y el mal, el rudo quiere luchar por el mal. Siempre quieren salir ganando los malos, ¿verdad? Como sea. ¿Tú eres técnico? Sí, yo soy técnico, sí, soy técnico al 100%. Es que a veces los rudos se ponen en su papel muy, este, vaya, muy malosos. Sí, sí, sí. Pero es divertido, digo, dentro de todo la cuestión deportiva y real también está el área del entretenimiento, del espectáculo, también la lucha es un rato de esparcimiento y se presta para esas cosas. Sí, ¿no? Es, de hecho, para eso es, ¿no? La parte de defendernos es para la gente, de que se diviertan un poco, de que puedan sacar todo el estrés que pasan, sino también para eso estamos nosotros. ¿Cómo se toma la energía de la gente? Porque se levanta una energía impresionante de la gente, se enojan, mientan la madre, se enfurecen, obviamente cada uno con su bando. Sí, ¿no? Hay veces que nosotros hasta con la misma energía de ellos nos prendemos, todo luego y cómo no hacer cosas que podemos, que son cosas que dices, ¿cómo una persona puede hacer esas cosas? Y las hacemos por la adrenalina. Oye, en el cortometraje que platicábamos hacíamos referencia al antiguo cine, donde los luchadores hacían cine, bueno, y hacían determinadas historias. Entonces, ¿qué luchador de aquella época te puede a ti influenciar de alguna manera? Son varios. El santo, el espectro, que en paz descanse, que falleció el rayo de Jalisco. Y pues hay muchos que, el perro guayo, hay el solitario, ¿no? Muchos luchadores que puedes decir que gracias a ellos empezó la lucha libre. ¿Te gustaría que los luchadores volvieran a esas películas un poquito bizarras y raras, pero eran películas, eran historias? Sí, no, estuviera fenomenal, ¿no? Porque el lugar de también... Uno, es mucha diferencia, ¿no? La lucha, el cine, pero es bonito las dos cosas y se puede... y las dos cosas se juntan muy padres. Entonces sería muy padre. Platicabas hace un momento del personaje que interpretas. Es un poquito referenciado en algunos aspectos en tu vida. ¿Cómo es que te encariñaste con esa idea? Pues yo desde chiquito he sufrido mucho de bullying. Siempre fui el que lo humillaban, el que le cortaban el pelo. Entonces... Y ahora que te tengan miedo. Sí, ahora sí. Entonces... Pésate, güerro. Ahí vaya a estar. De donde te encuentre. Entonces, pues, de ahí empezó. El proyecto está muy bonito, de verdad que son cosas que dice... Cosas que nunca se ven en la tele y pasas momentos que no se describen. No es que les contemos la historia del corto, pero resulta inspirador para aquellas personas justamente que tienen esa situación en su vida, lo que es el bullying. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo salir de eso? Y ahora sí que salir como superhéroes, ¿no? Sí, no. Avante, ¿no? Sí, no. Es muy padre. Luchas con todo. En la película, pues, estás luchando con la gente que te hace bullying y terminas ganando, ¿no? Es siempre con un bonito final y es ganarle a los malos. ¿Tú tuviste ese bonito final en tu vida del bullying? Sí, sí, sí. No le miento. A veces nunca se quita el bullying porque todavía en la universidad me tocó. Pero tengo bonitos finales, ¿no? El terminar con la gente, la lucha, agradeciéndome con mi familia que son parte de mi vida. Con mi hermana, con mi papá, con todos, ¿no? Especial también con la gente que nos apoyó y con mi novia. Pero ahorita ya les das una huracarrana. ¡Este perro! Sí, no, ya ahorita los cargo y los aviento. Ahorita qué miedo. A ver, a ver, háganle algo. A ver, chingas, ya no le da nada. No, no, ya no. Pero está muy bonito. Esta, este, como decíamos, a veces a los héroes los tenemos en la vida real y creo que esto resulta inspirador y tu historia puede resultar inspiradora para también muchos niños que siguen la lucha libre. El poder llevar un mensaje positivo de alguna manera correcta o inspiradora es una gran responsabilidad. Sí, no es, me toca a veces que no soy quien, ¿no? para decirlo, pero hay muchos niños que me tocan, que me piden fotos y a veces me dicen que quisieran ser como yo, entonces es muy bonito. Mi papá una vez me dijo que una niña estaba llorando porque me estaban pegando. Muchas cosas que te das cuenta que, pues, uno no lo ve. Entonces es una responsabilidad muy fuerte para los niños que salgan adelante y que no se den por vencidos. Muchas veces se dice que el estar tras la máscara te transforma en la persona que a veces quisiéramos ser o que nos da cierto poder, ¿no? Sí, no. Y si a ti pasas, o sea, ponerte la máscara te transforma en el español que viene siendo, bueno, tiene otras cualidades. ¿Hacer tú en la vida real sin máscara? Sí, no, yo sinceramente sin máscara soy muy penoso, soy muy callado y con la máscara soy otro, ¿no? Soy, no me da pena, al contrario, hace rato fuimos a tomar unas fotos con mucha gente y sin máscara nada de, ¿no? Qué pena. Y me la puse y fui otro, ¿no? Las agarré, los pantalones y ahí estuvo. Porque ahorita venimos en la calle y venía con la máscara y la gente obviamente voltea a ver quién es, ¿verdad? Sí, sí. Y si te vemos un poquito más así de, soy el español. Sí, no, así hay que, nunca hay que dejarnos con la mirada abajo, ¿no? Porque eso significa que tienes miedo a algo, ¿no? Entonces también hay que siempre tener la cara en alto para sentirte seguro de uno mismo. Con máscara o sin máscara usted siempre sube la cara. Sí. ¿Dónde siguen la historia del español? Ahorita, pues, no estoy luchando por lo mismo, pero estoy con el Rayos de Plata y con Vaquero Texas. ¿Los luchadores usan también redes sociales? Sí, sí, sí. Yo sí tengo mis redes sociales. Y si quieren, búsquenme con el Luchador El Español Oficial en Facebook. ¿Ah, sí? Luchador El Español Oficial. Luchador El Español Oficial. Síganlo. ¿Qué subes? ¿Tú como luchador qué subes? Ay, yo subo... Se me ocurre así como que... Es que subo un luchador, ¿verdad? Esos músculos... No, 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 no. Vean, vean. Subo los programas en los que voy a salir, los eventos, todo, y los momentos que se vieron en la lucha. A veces subo los videos de cómo fue la lucha, entonces subo todo lo que he vivido. ¿Algún tipo de backstage que te estás preparando y cosas así? A veces sí, es muy raro, ¿no? Pero sí, los subo... Por los vestidores, a veces no dejan entrar más gente, pero sí. Síganlo, síganlo, porque es un luchador muy joven. Sí. Tienes todavía mucho por delante. Gracias. Y esperemos todavía seguir viendo El Español con ese bombo y platillo con lo que te reflejas. Gracias. Y qué va a hacer. Y claro, síganlo a través de las redes sociales. En todas las redes, ¿estás igual? Nada más, ahorita estamos en Facebook, ¿no? Sí, nada más en Facebook. Ok. ¿Para qué? No copies imitaciones. No, eso sí. Pues ese es el oficial. Es el oficial. Pues ese es luchador español oficial. Sí, sí, sí. Sí, a ver, me manda el mensajillo de que... Powerball. Gracias. No, a usted y agradecido con usted mucho. Síganlo de cerca. Un gran futuro de la lucha. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. El Español es un muchacho muy joven y está aprendiendo, pero ha logrado mucho en la escena del deporte. Como bien platicábamos con él en la cuestión no solamente del género deportivo, sino que en el entretenimiento, se acercaron a él por la imagen que, bueno, que tiene para poder hacer un cortometraje en Guanajuato, en el cual, dentro del festival, uno de los festivales más importantes de la región, lo catalogó como una de las mejores producciones. ¿Por qué? Porque el personaje del Español era un superhéroe para que inspiraba a un niño que era víctima de bullying. Entonces, cuando el niño, vaya, se ponía la máscara de su luchador favorito en el cortometraje, él se sentía superhéroe y se podía defender contra sus abusadores. Entonces, esa es la cuestión inspiradora que muchos luchadores difícilmente logran tener, pero el Español ha logrado poder tener una imagen limpia. Él es técnico y que, bueno, también tiene mucho camino todavía que hacer en la lucha libre y no solamente en este género deportivo, porque se va a hacer un reality de emprendedores, de jóvenes emprendedores, en el cual él también es imagen, en el cual se llama reality networks. Es de jóvenes emprendedores y El Español también forma parte de este gran proyecto que no se pueden perder en la ciudad de San Luis Potosí. Síganlo en sus redes sociales, así es como se llama El Español. Y lo encontrarán y sí, sobre todo, sus pasos en el deporte y, ¿por qué no? En muchas cosas más. San El Libre, nosotros ya nos vamos. Esperamos que les haya gustado mucho el programa de hoy. Muchas gracias por todas sus suscripciones. Tenemos cada semana más suscriptores y eso nos da muchísimo gusto, por lo cual hacemos todavía mejores cosas para ustedes. Tenemos ya hasta nuestro corresponsal, Oscar Herrera, que nos trae toda la información del entretenimiento y, bueno, y todo lo que podemos llevarlas a través del espectáculo. Pongan las notificaciones, la famosa campanita, para que todos los lunes a las 12 de mediodía salga todo lo que es lo nuevo del Sandra Show. Tenemos exclusivas, tenemos entrevistas, tenemos muchas notitas más de tus artistas favoritos también. Los invitamos a que nos siguen a través de www.espectacularTV.com. Ahí hay muchas cosas interesantes para todos ustedes y que, bueno, puedan ver, además del Sandra Show, hay otros programas. Está nuestra primera temporada de retrovisión. Próximamente una nueva temporada de retrovisión. Eso te lo platicamos aquí en exclusiva, así como también muchas sorpresas más dentro del género. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Recuerda, Sandra Show lo encuentras todos los lunes a las 12 del mediodía ya en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, ponle me gusta, ponle comentarios y, obviamente, te queremos mucho. Mi nombre es Irving Sandia. Nos vemos la próxima semana en el Sandra Show.